Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Ciudad de México de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, bueno, decirles que... Empezando este video, decirles que no he podido hacerle la previa, como siempre, por motivo de trabajo, pero... Pero aquí les traigo el resumen, así que espero que pueda hacer de una vez por todas volver a hacer una previa de la Fórmula E. Pero bueno, no importa. Bueno, como ustedes saben, se disputó el pasado fin de semana el IPRIX de Ciudad de México de la temporada 2015-2016 de Fórmula E. Que fue la quinta carrera de esta segunda temporada de la Fórmula E. Y como sabemos, el ganador fue Lucas Di Grassi, pero lamentablemente quedó descalificado. Porque debido a que su auto, es porque su auto pesaba 886,2 kilos y no 88, o sea, no 88, perdón, 888 que es el peso mínimo. Y por eso los comisarios han decidido desclasificar al piloto brasileño y le quitaron la victoria de este IPRIX de México. Y además, el equipo ABD decidió no apelar a esta decisión y entonces el que terminó como ganador es el piloto belga del equipo estadounidense Dragon Racing, Gerard de Ambrosio, quien había supuestamente salido, había terminado en segunda posición. Y además, Bohemi, que terminó en la tercera posición, quedó segundo con la descalificación de Di Grassi. Y Nicolas Prost, hijo del ex campeón de Fórmula 1 francés Alain Prost, terminó tercero. Así que los dos hombres del equipo Idans-Renault quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Y como sabemos, la próxima carrera de la Fórmula E será en Long Beach, en Estados Unidos. Y con eso se terminará completamente la gira de esta segunda temporada de la Fórmula E por su gira en Europa, o sea, en América, después de haber pasado Uruguay en Punta del Este, Argentina en Buenos Aires, Ciudad de México en México, y la última en Estados Unidos, en Long Beach. Así que espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.